Granulador de alta velocidad para la granulación en húmedo de masas en polvo en las industrias farmacéutica, química y alimentaria. Capacidad de hasta 150 kg por hora. Peso 155 kg. El tamaño de los gránulos terminados con un diámetro de 0,5-2 mm. El material es acero inoxidable. Ideal para la producción industrial de pellets. Servicio completo de instalación, formación, puesta en marcha y reparación. Construcción mecánica fiable. Instrucciones de uso en inglés y ruso. Cumple con la norma JMP. Proporcionamos instrucciones detalladas para la puesta en marcha de este modelo de granulador. Antes de su envío, los granuladores se inspeccionan y se prueban en producción. La integridad y la operatividad están garantizadas. Los especialistas experimentados de la empresa Minipress le ayudarán a elegir el modelo adecuado de equipo. Nuestro catálogo Minipress.RU es uno de los más acreditados de la industria farmacéutica. Cada día un consultor responde a las preguntas en WhatsApp a más 7-985-364-3808. También puede enviar una solicitud a email info.minipress.ru. Mantenemos un stock de piezas y consumibles en almacén. El precio incluye los gastos de aduana en Rusia y la entrega en la ciudad del comprador. Punto. Granulador para la granulación en húmedo de polvos ZL12. Capacidad. Granulación en húmedo con un tamaño de malla de 1 milímetro 150 kilogramos por hora. Tamices cónicos inoxidables de recambio. Tamaños de pellets de 0,5 a 2 milímetros. Suelo. Potencia del motor 1,5 kilovatios. 220 voltios. 50 hercio. Velocidad de la cuchilla 1.500 revoluciones por minuto. Dimensiones 1.150 milímetros por 450 milímetros por 1.500 milímetros. Peso 155 kilogramos. Peso con embalaje 185 kilogramos. Les proponemos consultas de profesionales para que usted pueda elegir cualquier tipo de equipo para la industria farmacéutica. Gran catálogo de equipos nuevos procedentes de las empresas de China, India, Corea y Taiwán. Búsqueda del equipo farmacéutico usado de Europa y Rusia. Apoyamos en seleccionar equipos farmacéuticos en España, así como el modo de transportarlo. Tenemos profundo conocimiento y gran experiencia en tecnologías avanzadas. En nuestros catálogos usted encontrará muchas fotos, vídeos, descripciones de equipo de distintas marcas. Realizamos diseño personalizado de líneas de producción y grupos de máquinas de conformidad con las muestras del producto. Una completa gama de productos asociados, tara o embalaje y envasado y de materiales consumibles. Su consultor es Román Zibursky. Su teléfono en Moscú es 7495-304-3808. Y el teléfono en Minsk es 375-29-308-0000. El email es info arroba minipress.ru. El catálogo de equipo está en minipress.ru barra catalog. Hola, me llamo Román Zibulsky. Soy el fundador y dueño de Minipress.ru, un catálogo de equipos farmacéuticos. En los últimos 17 años, aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas. Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo. En mi catálogo, hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción, diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico. En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones. Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías. Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí, en eso. En mi catálogo, encontrarás diferentes tipos de equipos de China, India, Taiwán, Corea y Europa. Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto, comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia. Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico, haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos. Estaré encantado de verte entre mis clientes.